¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gambia10 y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo al canal una squad que no es muy cara. La podéis conseguir alrededor de 50.000, 60.000 monedas y yo creo que está bastante bien. Pero antes de empezar con la squad, quería daros las gracias porque ya somos 700 personas en el canal. Muchísimas gracias, la verdad que pues no me lo esperaba para nada. Parece que no, pero estamos a 300 suscriptores de los 1000. Y ya sin enrollarme más, muchísimas gracias, pasamos a la squad que os traigo hoy. Estáis viendo ahí... Uy, espera. Ahora, si estáis viendo ahí la squad medium que os traigo hoy, yo creo que no está nada mal. Y lo más destacado de esta plantilla es el de la telocentro Hulls DC. Ese sí que tiene el culo golpeso, madre mía, menuda bestialidad. Y vamos a ver qué tal nos funciona esta plantilla en un partidito, ¿no? Venga, vamos. ¡Hola caballito! ¿Cómo estás caballito? ¿Habéis visto el caballito? ¡Madre mía el caballito, mamá! ¡Adiós caballo! A ver, a ver qué nos trae. Vale, no está mal. No está mal, me voy a quitar la chaqueta porque me ha entrado el calor de que le voy a meter una paliza. Fernandinho, Fernandinho. Tira y gol. Metemos el 0-1 en el primer tiro a puerta. Increíble, increíble. Vamos, Ramírez. Ramírez, que corres 88 de pace. Tira, 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 tira. Un pase ahí y... Fuera. He apagado el foco porque así se ve mejor, creo, ¿no? Tengo ahí un poco de sombra, pero bueno, se ve bien. Hulk ya corre. ¡Mira la bestia! ¡El monstruo! ¡El monstruo Hulk! ¡La va a reventar la cruza! ¡Eh, primo! ¡Eh! ¡Premo! ¡Eso era penalti, tío! Madre mía, las faltas tú. ¡Madre mía, pero de qué vas! ¿De qué vas? ¿Vas a hacer daño al niño? ¡Hombre! ¡Hombre! Vamos. Tócala. Vete tú. Vamos, te hice irá. Vamos, te hice irá. ¡Ay, a un ladito! ¡A un ladito! ¡Ay, 8! ¡Ay, 8! ¡Ay, 8 de mierda! Me he liado, me he liado, me he liado. No me lo esperaba. No me lo esperaba. ¿Qué? ¡No! ¡Ah, no! Me he puesto nervioso. No sé qué he hecho, no sé qué he hecho. No me voy porque no puedo. Menos mal. Pero a ver, ¿cómo pintas falta si se ha caído el solo? Es que no lo entiendo. O sea, de verdad. Voy a la... A la cruceta, tío. Portero. Vamos. Mira, eh. Mira lo que le voy a hacer. Venga. Penalti. Penalti. Si es que se veía venir. Se veía venir. Vamos a tirarlo con la bestia Hulk. Bestia Hulk. Bestia Hulk. Y metemos el 0 a 2. Vamos, que sí, hombre. Vámonos. Baila conmigo. Yo ya me relajo. Vamos 0 a 2. Ganando. Gol de Fernandinho. De Hulk. ¿Qué? ¿Cómo que penalti? No, no, no. No. O sea, yo no he tocado ningún botón. Pues se lo paro. O sea, te tranquilo. Se lo paro aquí, leerme. Vamos, Hulk. ¡Hala! Que parado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gol! Gol. 0 a 3. Fácil. Fácil. 60 minutos. 0 a 3. En el marcador. Gámbiate. Va ganando. Yeah. Yo sí se regatea. ¿Lo habéis visto? Pues mira. No me va a salir. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se han vuelto locos. Se han vuelto. Y tengo miedo. Yo me voy. Tengo miedo. O sea, ¿qué hacen los jugadores? ¿Qué hacen? Que se están tirando. No os tiréis. ¿Qué hacen? ¿Qué miedo me ha dado? Hulk. Hulk. La puede tener. La puede tener. Hulk. Madre mía. Hulk. Con el rabo. Ay, hermano. Con el rabo Hulk. Se lo saca a pasear. Y 0 a 4. O sea, el minuto 90. Y Hulk ha demostrado la fuerza con el culo que tiene. Increíble. Increíble el Hulk. Y final del partido. Conseguimos ganar 0 a 4. Y poco más, chavales. Esta es la plantilla que quería traeros hoy. Alrededor de 50.000, 60.000 monedas. La verdad que está bastante bien. Sobretodo con ese Hulk de delantero centro. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por que somos ya 100 suscriptores, como ya os he dicho. No olvidéis dejar vuestro like. Suscribiros si no lo estáis. Compártelo con vuestros amigos. Y nos vemos muy pronto. Adiós.